Un grupo de mujeres hondureñas refugiadas en Nuevo León están participando en el programa Compartiendo Cubrebocas para confeccionarlos y donarlos al sector médico local. Este programa fue diseñado por la Secretaría General de Gobierno encabezada por Manuel González Flores y se echó a andar con apoyo de Casa Monarca, la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 192. Estos materiales son con base en lo que nos sugieren nuestras propias autoridades de salud. Cada uno de estos cubrebocas tiene tres capas, son lavables, que podamos valorar la riqueza que tiene el que nuestras sociedades vayan integrando a otras poblaciones. Las mujeres participaron en un curso rápido pero intensivo de 20 horas impartido por expertas en costura del CECATI 192, ubicado en Apodaca y dirigido por Marielena Santos para cumplir con la meta de elaborar a la semana 1.500 de estos accesorios. Vimos el gran entusiasmo de las participantes en aprender y corroboramos y comprobamos que la capacitación que les dimos fue de gran ayuda para ellos en tiempos de contingencia, creo que es donde debe sobresalir la labor de todos para que en conjunto o en equipo salgamos adelante. Antonio Chávez, director de gobierno del estado de Nuevo León, dijo que las autoridades están analizando los hospitales que se verán beneficiados durante la contingencia. Vamos a tratar de hacérselos llegar a alguna institución de los hospitales que tenemos COVID, puede ser el Hospital 67 de Apodaca. Una de las mujeres compartió que esta experiencia ha sido como cumplir uno de sus más grandes sueños. Cuando vine aquí, pues hasta me vengan de llorar, la verdad, porque dije yo, se me cumplió mi sueño, que tanto he deseado, y pues espero a mi Dios, pues echarle más ganas, aprender más para poder cumplir nuestros sueños. Esta crisis es para la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados una clara oportunidad para que estas mujeres dejen atrás un pasado para olvidar. Este muestra otra vez la resiliencia, la resiliencia de las personas refugiadas, ¿no? Tienen tanto interés, tanta disponibilidad de empezar con su nueva vida, ¿no? Y están muy motivadas, motivadas de contribuir a su país. Y ese nuevo país es México. Con imágenes de Eduardo Hernández, de edición de Nayeli Cázares, para Noticias 28, Elena Torres. ¡Gracias!